Música Y solito me dejaron Las primeras de pasos con fiel Las primeras de pasos con fiel Vamos en el albañil ¡Vamos! ¡Vamos! Y toda la noche estuvo Y toda la noche estuvo ¡Vamos! ¡Vamos! Y toda la noche estuvo ¡Vamos! Y a trinta de pasos con fiel ¡Vamos! Y la noche estuvo ¡Vamos! ¡Vamos! Las primeras de pasos con fiel Las primeras de pasos con fiel ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!